Y un vaso central que no pasaban por el lado mío. Y le pagaban la pelota por alto, para atravesarse para allá, para acá. Y así el que nos dirigía me llegaba para adentro y me empezaba a contar lo que jugaba, para que no me olvidara. Era el que no me pasaba nada de por ese lado. Sí, pues yo me cuidaba, no era desordenado como eran mis compañeros, que sigan todo el tiempo para allá para abajo. Sí, era bueno para la defensa, porque yo le ponía las patas así nomás. Y luego se caían a veces. Yo soy Miguel Cornejo y Muralla China, que jugué cuando jugué por los hígiles. Ahí están los hígiles. Gracias. Gracias por ver el video